...no lo que dejamos aquí, ¿no? Y algunos lo llevan hasta tatuado en su piel. Está haciendo así. Yudí María, desde Málaga. Bueno, dos participantes malagueños, las dos con una apuesta con pasodobles de autoría de Toni Carmona. Y ahora nos vamos hasta la provincia de Sevilla, concretamente al municipio de Alcalá de Guadaira, y con una jambra. Vamos a cambiar dentro del repertorio complero, pues, de estilo musical. Una jambra que es uno de los éxitos. Ese día, me acuerdo que lo presenté, este tema, porque ya se ha interpretado en una de las semifinales, y la única acertante fue nuestra amiga Luisa Méndez, que yo dije que la había hecho popular Rosario Macarera González Gómez, que es Macarera del Río, hombre, Raquel, también. Es normal que te lo sepas. Porque, con perdón de la expresión, que suena muy feo, tú eres perra vieja, Néstor, entonces es normal que te lo sepas. Pero bueno, para que ellos piquieran ir, pues, conociendo curiosidades, Macarera del Río. Así que, fuerte aplauso para esta mujer sevillana de Alcalá de Guadaira, Marisa Martín, con Sombra de mi Sombra. Eras mi delirio, eras mi pasión, y te grababa por las cuatro esquinas de mi corazón. Me olía tu cuerpo, me olía tu cuerpo, trigo y clave, y en tu boca roja, como una granada, saciaba mi ser. Primero de mayo, último de mayo, último de abril, la única persona que más te gustaba, te cuesta de mí hoy, te cuesta de mí. Sombra de mi sombra, peina de mi pena, como he llorado cuando estoy a solas, no me molena. Tu brazo de hombre, tu culo de frigo, en la noche negra de mi aventura, ya no están conmigo, ya no están conmigo, ya no están conmigo, paso por tu culpa, fatiga de muerte. Ay, 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 fatiga de muerte, porque tengo en mí la raíz de mi alma. Sombra de mi sombra, peina de mi pena, de tanto de te, de tanto de te. Dentro de mi casa, vivo sin vivir, y cuando recuerdo tus ojos brutos, me quiero morir. Y abajo otro viento, grito mi verdad, y al ver que no vienes como una chiquilla, me muerda. Me mueren las venas, la sangre al correr, y se me deshace la canta en los huesos, de tanto de hoy, de tanto de hoy. Sombra de mi sombra, peina de mi pena, tu huella de bello, cuando estoy a solas, tu cara lembrana. Tu brazo de hombre, tu culo de tigo, en la noche negra de mi aventura, Ya no están contigo, ya no están conmigo, paso por tu culpa contigo. No están contigo, ya no están contigo, paso por tu culpa contigo. No están contigo, ya no están contigo, paso por tu culpa contigo.